Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, felices Pascuas, feliz día de resurrección. Vamos a trabajar hoy y vamos a entender, te gustaría entender cómo aplicar ese salto cuántico espiritual, cómo vivir en una rutina diaria conectada y en las vibraciones celestiales, en esas vibraciones donde existe Dios, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en subir esa vibración. Entonces, estamos trabajando este libro y vamos a leer hoy el libro Las puertas del cielo están abiertas para ti y vamos a leer hoy precisamente esta parte que dice. Que dice así, dice, el universo es energía, el universo es energía y al ser energía, hola, ¿cómo estás? Ok, vamos a ver, es que estoy por acá, hola, listo ya. Al universo ser energía y tú también ser energía, estás conectado por medio de tu vibración. Entonces, Dios es energía, nosotros somos energía, por lo tanto, nosotros nos conectamos con Dios cuando elevamos nuestra energía, nuestra frecuencia vibratoria. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿cómo estás conectado, cómo conectas con Dios cuando nosotros, que ya está duplicado en Dios y a mi Dios, cuando nosotros elevamos nuestra energía, nuestra vibración? ¿En qué frecuencia quieres vibrar hoy? Esa es la pregunta, ¿en qué frecuencia quieres vibrar hoy? Entonces, perteneces al universo cuántico con esos mismos átomos y todas, todas, todas sus posibilidades. Entonces, existimos en un mundo cuántico donde hay infinitas, tantos pensamientos como tienes, tantas infinitas posibilidades tienes. Tantos pensamientos que tienes en el día, los pensamientos son una energía creadora. Entonces, eso es lo que vamos a entender hoy. Te gustaría entender cómo aplicar esa física cuántica a tu rutina diaria. Vamos entonces a leerlo y luego lo vamos a poner como las palabras de Coquito. Vamos a aplicar la física cuántica a nuestra vida diaria para poder comprender. Entonces, vamos a mirar. El universo es cuántico. Cuaderno, por favor. Y vamos a ir escribiendo lo que vamos aprendiendo. Vamos a ver, vamos a ir entendiendo. Entonces, yo lo que veo es que el universo, el universo, el universo, el universo es cuántico. Y que yo también soy energía y entonces yo soy una partícula subatómica, yo soy un átomo, yo soy un átomo. Y también en ese aspecto, la física cuántica es la que encierra, la que estudia. Entonces, nosotros qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar. Que somos partículas, partículas subatómicas. Nosotros somos partículas subatómicas y los pensamientos son fotones. Entonces, ahorita vamos a mirar, vamos a ir explicando eso al detalle. Hola, Mariflores, ¿cómo estás? Bueno, entonces, en este aspecto, la física cuántica es la ciencia que estudia las partículas subatómicas como los átomos y comprueban que tú y yo somos, comprueban que tú y yo somos átomos. Somos observadores. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que, cómo se crea, cómo se materializa, cómo nosotros llegamos a materializar? Mediante la observación. Entonces, ¿nosotros qué somos? Observadores. Y la pregunta es, ¿qué observas durante el día? ¿Cómo son tus ojos? ¿Cómo observas durante el día? En este aspecto, la física cuántica es la ciencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la física cuántica? Vamos a ir por partes. ¿Qué es? Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Qué es la física cuántica? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es la física cuántica? El universo... ¿Qué es? Ahí vamos haciéndonos preguntas. ¿Qué es el universo? ¿Qué es la física cuántica? Entonces, está comprobado que tú y yo somos átomos. ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué somos? ¿Qué somos tú y yo? Ahorita vamos a ir respondiendo esas preguntas. Entonces, nosotros somos observadores del universo y decidimos, tú tienes un poder de elección. Tú eres una persona que observa, que tiene pensamientos durante el día. Esos pensamientos viajan a la velocidad de la luz, van y crean un futuro y luego se materializa. Entonces, todo lo bueno o todo lo malo que te está sucediendo en este momento es porque lo creaste de alguna manera y lo que pasa es que no eres consciente. Entonces, la pregunta es, bueno, María Imelda, entonces, ¿cómo creo conciencia? Vamos a poner aquí, ¿cómo, cómo creo conciencia? ¿Cómo hago para crear un futuro mejor? ¿Cómo hago para crear un futuro mejor? ¿Cómo hago? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, porque entonces en mis decisiones yo tengo que empezar a dirigir mi mente y a pedir a Dios que me dé la sabiduría divina. Bueno, entonces, pido a Dios que me dé, que nos dé, que nos dé más bien, que nos dé la sabiduría divina para aplicarla a la rutina, rutina diaria. Vamos a pedir inteligencia, esa palabra, ese me gusta, me gusta cuando nosotros pedimos inteligencia, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ah, eso es muy importante, adquirir sabiduría, entonces yo quiero adquirir, adquirir sabiduría, inteligencia. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, la sabiduría y la inteligencia. Entonces, en este aspecto la física cuántica es la ciencia que estudia las partículas suatómicas como los átomos y comprueban que tú y yo somos observadores del universo y decidimos. Eres un fotón, existen, existes como una onda o como una partícula, o sea que tú eres doble, tú eres algo denso, así como una piedra, y cuando tiran la piedra al lago empiezan y se generan unas ondas, así somos nosotros, somos, tenemos un yo físico que es este yo que está aquí hablando y tenemos un yo energético, tenemos dos yos, un yo que es energético que va y viaja en el espacio para poder nosotros empezar a crear nuestro mejor futuro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también la capacidad de decidir. Entonces, eres un fotón, existes como una onda o como una partícula, todo depende de lo que decidas observar, todo depende en lo que tú te quieras enfocar. Ese es algo que realmente vale la pena empezarlo a analizar. Ok, vamos a ver, dejemos, vamos a dejar esta parte por hoy y ahora, bueno, me dices, cuéntame qué aprendiste y lo más importante es cómo yo lo puedo aplicar a mi vida diaria, cómo yo puedo aplicar este conocimiento a la vida diaria, qué puedo yo hacer para tener inteligencia, para tener sabiduría divina y para yo poder actuar con la mente de Dios, para poder elevar esa frecuencia a esas frecuencias celestiales y poder dar ese gran salto cuántico espiritual y salir de ahí. Y como decir, oh my God, sucedió un milagro en mi vida, me está sucediendo, está sucediendo que ya veo más posibilidades en mi vida, ya me veo con más, veo que mis pensamientos. Ayer precisamente estaba hablando con una persona, haciéndole coach a una persona y está sucediendo algo que estoy viendo mucho y es que en la medida en que nosotros vamos cumpliendo años y en la medida en que vamos, digamos, envejeciendo, la gente empieza a tener miedo, empieza a tener temor y ese temor son pensamientos y empiezan a pensar y qué voy a hacer yo para mi jubilación y qué voy a hacer yo para mi retiro y qué yo voy a hacer para mi vejez y entonces me empiezan a doler los pies y le empiezan a doler la cabeza y le empieza a doler los huesos y le empieza una cantidad de dolores y entonces yo le decía, le preguntaba, ¿y qué es lo que más temes? Y me decía, no, pues yo temo la vejez y que la situación, yo no tengo una pensión, yo no tengo algo y entonces no voy a tener, y armó una película, pero una película que me gustaría contarles toda la película que armó. Pero para eso entonces, antes de contarles toda esa película que armó y que quiero que sepan que es muy delicado estas escenas que nosotros vamos creando con los pensamientos, porque los pensamientos son fotones. Por aquí me están preguntando, hola, ¿cómo estás? Espérate un momento a ver quién hay por acá, vamos a mirar. Bandeja, una bandeja de entrada. ¿Quiénes hay por acá? Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Gladys, Natali, Natali, ¿cómo estás? Cintia, Lulu, Golosita Díaz. Mira, Golosita, hola, mi nombre es Lorena. ¡Ay, Lorena! Hola, Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Marta, Marta Zarate, ¿cómo está Marta? Perfecto, ok, Marta, a ver, vamos a ver qué, qué, vamos a ver. Por aquí me está preguntando, me pregunta Marta Zarate, y me dice, Marimelda, ¿qué es un fotón? Que yo nunca había visto eso. Ah, bueno, entonces es interesante saber que ustedes, de física cuántica, digámoslo, no, hay que empezar como de cero, ¿cierto? Según eso, muchachas, parece ser, ¿no? Ok, déjame un momentito entonces. Bueno, cuéntame, ¿qué aprendiste? Porque es importante que escribas en tu cuaderno qué fue lo que aprendiste y cuáles fueron las cosas que más te quedaron en tu mente. A ver, vamos a ver, Lulu, cuéntame qué aprendiste. Betty, Arimia, Araceli, Esther, Norma, Betty, bueno, estamos conectadas, Lorena, otra Lorena por acá, Mari, hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, y por aquí, por el video en vivo, pues, pues, también me puedes escribir y me puedes decir qué aprendiste. Bueno, ¿qué aprendí yo hoy? Aprendí que el universo, Dios, es cuántico. Cuántico quiere decir que existe en el pasado, en el presente, en el futuro, y que nosotros, que todos esos tiempos existen a la vez. Hoy, precisamente, fui a la misa de resurrección y decía el Padre con esa fe de que Jesús está vivo porque nosotros no lo vemos físicamente, pero sabemos que existe el espíritu y que es un espíritu de resurrección. Entonces, es un espíritu donde nosotros no lo vemos, pero nosotros tenemos fe. Y es en la fe que nosotros tenemos que creer porque existe ese pasado y en ese pasado, si nosotros lo revivimos con fe, existe. Entonces, también habla mucho acerca de tener esa fe de que nosotros podemos renacer, morir en el dolor, morir en el miedo, morir en la angustia, morir en la ansiedad, morir en la depresión y volver a nacer. Y nosotros, al tercer día, podemos resucitar. O sea, nosotros está bien que tengamos un dolor, está bien que tengamos una pena, pero tres días de dolor y al tercer día hay que renacer. Y otra cosa que es muy importante que sepan que se demora 40 días para materializar un proyecto o un deseo. Para aquellas personas que me dicen, Marímela, y cuando yo veo el milagro, se demora 40 días para usted generar una, materializar. Por eso nosotros hacemos el reto de 45 días. Porque durante 45 días, todos los días, trabajando y aprendiendo y entendiendo y pidiendo la inteligencia y sabiduría divina a Dios, Él nos va a dar la sabiduría para nosotros poder aplicarla a la rutina diario. Por eso todos los días nos reunimos a las 11.11. Porque necesitamos entrenar la mente. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos? Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que hacemos en la rutina diaria? Lo que hacemos en la rutina diaria es Marta Zarate. Hola, Marta, ¿cómo estás? Luz, hola, ¿cómo estás? Es entrenar la mente de Dios. Eso es lo que nosotras hacemos. Entrenar la mente de Dios. Entrenar, pedir inteligencia y pedir sabiduría. Es lo que más hay que pedir. Yo quiero pedirle hoy a Dios que me dé la inteligencia y la sabiduría divina para que yo pueda empezar a pensar de una manera correcta. Marimelda, ¿y entonces cómo se piensa de una manera correcta? Bueno, cuéntame qué más aprendiste hoy. A ver, ¿qué más aprendí yo hoy? Que el universo es cuántico. El universo, así como Jesús resucitó hoy, que es un día de, ¡ay! Estamos de fiesta, vamos a vivir una vida nueva, una vida en amor, una vida en paz. Es así. Vamos a resucitarnos, vamos a revivirnos. Que sí, que yo estaba en un pozo, que yo estaba muy deprimida, que yo estaba, ya pasó, ya pasó, ya usted puede en la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar mucho, muchachas? La fe, la fe, la fe. La fe es lo invisible. Creer, creer en lo invisible. Porque yo tengo y tú tienes un yo energético invisible, que tú no lo ves, pero que si tú cierras tus ojitos, tú sí te puedes ver. Puede ser como esa niña que está en ese pozo que se va a ahogar, como esa niña que está en ese sitio oscuro, oscuro, que es como un sitio abajo, como guardado debajo de la tierra en una cueva, oscuro, oscuro. Y si tú te puedes ver así, entonces la imaginación sí existe y tienes otro yo. Si tú puedes cerrar tus ojos y ver a la mujer del futuro y verte de una manera diferente, entonces tienes también el poder de materializarlo. Lo que pasa es que hay que entender. Entonces, el universo es cuántico. Una cosa que aprendí yo hoy, los pensamientos son fotones. Por aquí me está preguntando, hola Cecilia, ¿cómo estás? Cecilia me está diciendo, Marímez, ¿de qué es un fotón? ¿Qué es un fotón? Ya les voy a leer. Foto. El fotón... Esperen un momentico. Fue Nicolás... ¿Qué se me hizo el fotón? Les voy a leer la definición de acá de la... Hola, Luz Torres, ¿cómo está mi luz hermosa? Hola, Marta, ¿cómo está Marta? Mira, por aquí me preguntan qué es un fotón. Les voy a leer, está en Wikipedia, qué es un fotón. Y me gustaría que las que quieren profundizar más del tema, voy a también a mirar aquí. Deme un segundo, fotones. Porque cuando nosotros entendemos fotones y electrones, y entendemos cuánticamente qué nosotros somos y cómo nosotros visualizamos un fotón, es una partícula. Esperen un momento. Órbitas con mayor energía. Electrones, fotón emitido con energía. Miren, por aquí hay un dibujo que lo voy a... Voy a tratar de dibujarlo. Y voy a leerles que es un fotón. Deme un segundo. Uno. Dos. Tres. Esto ya acabó. Se me acaban los colores cuando... Un fotón. Voy a dibujar unos que estoy viendo aquí. Deme un segundito que ya les voy a mostrar qué es un fotón. Este es el núcleo. Núcleo. Y el fotón es una... Fotón emitido con energía. Fotón emitido con energía. Fotón emitido con energía. Por aquí ponemos una cosita. Y por aquí ponemos otra bolita. En fin. Ok. Vamos a mirar. Pueden ver este dibujo. Nosotros... Por dentro de nosotros, nosotros somos... Habíamos dicho que éramos células, que las células tienen átomos y que los átomos tienen partículas subatómicas y que nosotros somos energía. Nosotros somos... Los pensamientos son fotones. Entonces, un fotón es una emisión, es un pensamiento. Los pensamientos son ondas. Yo soy una piedra. Cuando la piedra la tiro al agua, genera unas ondas. Y los pensamientos son esas ondas. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a pensar durante el día de hoy. ¿Qué ejercicio? Ya vamos. Espérenme con la tarea. Vamos a leer fotones. Eso está en Wikipedia y es la definición real en Wikipedia. Dice... En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Muchachas, yo sé que me van a decir... Marímela, no entendí nada. Explíquenlo en paisaje de Medellín. Pero, tranquila. Ya lo vamos a explicar. Tú eres una partícula portadora. Tú eres una partícula portadora. Tú eres una receptora de información. Y entonces, con esas partículas portadoras formamos un campo electromagnético. Entonces, nosotros formamos un campo electromagnético y ese campo electromagnético genera una vibración. Y entonces, nosotros, esa vibración es como así, mira. Este es un campo electromagnético. A nosotros se nos pega todo lo que nosotros vibramos. Esto es electromagnético. Mira cómo se van juntando sin esfuerzo. Entonces, hay una frase que dice, Dios los hace y ellos se juntan. El esposo suyo, usted dice, ay, yo no entiendo cómo tengo ese esposo. Pues, mi amor, Dios los hizo y ustedes se juntaron. Todo es energía. Y existe un campo así, un campo electromagnético que lo atrae. Entonces, me dicen, ay, pero es que yo atraigo a veces muchas cosas y mucha gente que no me gusta. Pues, si usted es así, exactamente, se te pega lo que tú eres. Se te pega lo que tú eres. Entonces, hasta ahí, vamos a mirar. Los fotones forman la radiación electromagnética. Es decir, la combinación de unos campos electromagnéticos. Y esto es, el electromagnético es que yo tengo la capacidad de atraer muchas cosas a mi vida. Pueden ser buenas como pueden ser malas. ¿Qué atraigo yo hoy para mi vida? ¿Qué quiero atraer hoy para mi vida? ¿Yo qué quiero atraer? Es un campo electromagnético que no lo podemos ver con estos dos ojos. Así como la fe. Jesús resucitó hoy porque usted lo cree, mi amor. Porque usted lo cree. Porque usted tiene fe. Es en la fe que nosotros sabemos que existe el Espíritu vivo de Cristo. El Espíritu vivo de Dios. Pero es en la fe. ¿Quién lo ha visto? Pues, si hace dos mil años que pasó, yo no lo he visto, pero yo creo. Entonces, es una creencia, es activar la fe. Y existe ese espíritu de resurrección y existe ese espíritu donde nosotros podemos revivir. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola Marta, bravo Marta, qué rico. Qué bueno que estés por aquí, me encanta. Bueno. ¿Ya saben qué es fotón? Es una partícula responsable. El fotón es una masa invariante de cero. Mejor dicho, un fotón es un pensamiento. Pongámoslo más paisa pues. Un fotón es un pensamiento que tiene energía. Fotón. Entonces, cada vez que yo pienso, estoy creando un mundo invisible. ¿Entendió lo que le dije Marta? ¿Entendió lo que le dije Gladys? Cada vez que usted piensa, va a crear un mundo paralelo. Un mundo de posibilidades. Cada pensamiento es una posibilidad. Entonces, ¿quieren saber el chisme? Eres un pensamiento que tiene energía. Exactamente. Un fotón es un pensamiento que tiene energía. Y que viaja a la más velocidad de la luz. O sea, los pensamientos... A ver. ¿Quieren que les dé un ejemplo práctico? A ver, por aquí, ¿qué me dicen? Sí, queremos un ejemplo. Sí, queremos un ejemplo. Sí, quiero un ejemplo práctico. Ustedes se han visto una película que se llama Película Interestelar, me parece que es que se llama. Me gustaría que se vieran esa película porque con esa película yo pude entender cómo es que funciona este mundo cuántico. Denme un segundito por aquí. A ver, muchachos. Vamos a ir uniendo neuronas, conectando neuronas. Entiendo, perfecto, perfecto. Es muy importante, o sea, que si los pensamientos son malos, generas un futuro malo. Pero eres tú la que lo genera. Porque tú eres la que está pensando y tú eres la responsable de esos pensamientos. Por cada pensamiento malo de miedo, por cada pensamiento malo de muerte, por cada pensamiento malo de angustia, por cada pensamiento malo de dolor, por cada pensamiento malo de ansiedad, por cada pensamiento de depresión, de odio, de rabia, de resentimiento, generas un mundo paralelo. Lo que pasa es que ese mundo paralelo se demora en materializarse, pero déjenme, yo les voy a contar más o menos cómo yo lo entiendo. La película que les recomiendo, por aquí me dicen, Marimeda, ¿qué película nos recomiendan? Por aquí les voy a recomendar una que se llama Interestelar. Yo no sé si es Interestelar. Sí, Interestelar. Interestelar. Vamos a, la voy a Interestelar. Voy a ponerles acá. Véanse esa película para que ustedes puedan entender el concepto de viajes en el tiempo. Bueno. Interestelar. Por favor, se la ven. Por eso dice, por ejemplo, Imelda, yo soy negativa. Listo, vamos a trabajar un ejemplo. Listo, vamos a dar un ejemplo. Bueno. Primero el ejemplo, voy a utilizar la película, que es un ejemplo con el que yo pude entender esta parte de la física cuántica. Porque a veces, para mí, mi cerebrito, que es un cerebrito que no tiene mucha capacidad de entendimiento porque, pues, no fui educada, ni soy física cuántica, ni soy científica. Entonces, para mí es muy difícil entender esos conceptos cuánticos. ¿Cómo yo los entiendo? Con ejemplos, con metáforas y los entiendo con películas. Por eso me gustan tanto las películas que tengan que ver con estos mundos cuánticos. Entonces, ¿qué yo entiendo? Resulta que existe una velocidad que es una velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es demasiado rápida. Es una velocidad que viaja, digamos, un pensamiento puede viajar 20 años. Un pensamiento puede viajar 10 años. Un pensamiento puede viajar un minuto. Existe un tiempo que para nosotros es imperceptible. No lo podemos ver. Nosotros vemos el tiempo del reloj. Este es el tiempo que nosotros vemos. Vemos cómo se mueve la manecita del reloj. Chum, 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 en una lentitud. Pero un cohete viaja a la velocidad rápido, viaja súper rápido. Y cuando ese cohete sale de la atmósfera de la Tierra, de la gravedad de la Tierra, ahí ya no existe tiempo. O sea, nosotros aquí en la Tierra tenemos un tiempo. Pero fuera de la atmósfera del globo terráqueo no existe tiempo. El tiempo se para. Entonces, en la película, este señor protagonista hizo un viaje interestelar porque aquí en la Tierra, la Tierra se iba a acabar, iba a haber una catástrofe. En fin, no importa. El punto es que salió de la atmósfera, salió, y él, allá arriba, no existe tiempo. Y el presente, pasado y futuro existen simultáneamente. Es como un holograma, como películas. Así como una película que son 24 fotos, chum, 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 y los ponen en movimiento, asimismo es nuestra vida, existen en todos los tiempos. Entonces, hasta ahí. Quiero saber si les queda claro. Se los pude explicar de una manera de Coquito. Coquito es un libro que nosotros estudiábamos cuando éramos pequeñas, las que tenemos 50 años. y que somos colombianas y que nos estaba el libro, el libro, el libro de Coquito que nos enseñaba a decir, ma, ma, pa, pa, pe, 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 con la A, pa, pa. Entonces, si me puedes escribir, a ver qué me escribieron por acá. Vamos a ver. Moleculas, partículas, perfecto, listo, entendieron eso. Ok, por aquí me dicen que sí, que les quedó claro de una manera más clara lo que es fotones. Perfecto. Listo, Cecilia, gracias. Gracias por escribirme. Porque así, de esa manera, yo entiendo que vamos bien. Listo, listo, perfecto. Sí, muy claro tu ejemplo. Perfecto, Gladys. Gladys, lo que necesito es exactamente, es que nosotras podamos tener sabiduría divina, podamos tener la inteligencia de Dios para nosotros poder entender cómo funcionamos nosotros. Es más importante aprender a conocernos que negarnos. Es más importante entendernos, conocernos, cómo funciona nuestro cuerpo, que negarnos a nosotras mismas y renegar por la vida. Listo, vamos a continuar. Entonces, resulta que cuando el ejemplo de la película, hablo de la película para que se la vean y después cuando la vean la van a entender y van a entender lo que yo les estoy diciendo. Yo me quedo aquí, en esta tierra. En esta tierra, en este planeta, el tiempo lo tenemos entendido como un reloj que da la vuelta a la manecilla y que es un tiempo lento, muy lento, denso. Y cuando nosotros nos salimos de este núcleo que es la tierra, entonces viajan a la velocidad de la luz. ¿Qué pasó con la película? Que el señor no envejeció y él mismo se mandaba mensajes aquí en la tierra para poder encontrar la manera de regresar y para mandar información necesaria para poder salvar la tierra. Y, bueno, tienen que ver la película para no contárselas. Pero, ¿cuál es el punto que yo quiero que ustedes vean? Nosotros mismos viajamos a la velocidad más a la velocidad de la luz. O sea, son unos viajes rapidísimos y vamos y viajamos y nosotros mismos, desde ese lugar donde estamos, vamos y miramos los futuros y podemos venir acá y mandarnos mensajes para que este yo, que está físico, que se puede tocar, que es una piedra, pueda generar el mejor futuro. Hasta ahí, muchachas, ¿les quedó claro? Por lo tanto, los pensamientos son una onda, son ondas que viajan a la velocidad de la luz o más a la velocidad de la luz y que van y crean futuros potenciales. Entonces, Marta me dice, María Inelda, es que yo, es muy cierto, debemos, no debemos negarnos, exactamente, trabajemos más la aceptación, dejemos de negarnos, aceptémonos. Es muy importante. Entonces, resulta que hasta ahí yo ya tengo claro la importancia de los pensamientos, porque está científicamente comprobado que mi pensamiento son emisiones de luz, que mi pensamiento son emisiones de energía y hay energía oscura y hay energía de luz. Hay energía oscura, que es energía de muerte, pensamientos de destrucción, pensamientos de pobreza y hay energía que son pensamientos de luz, pensamientos de vida, pensamientos de paz y pensamientos de creación. ¿Qué usted quiere escoger? Acuérdese que esto no es una batalla, esto no es una batalla de carne y hueso, sino que esto es una batalla contra las potestades destructoras. O sea, hay unos espíritus malignos y hay unos pensamientos malignos que crean muerte y hay otros pensamientos de benevolencia, benditos, que crean vida. Y déjenme que voy a sacar al perro que me está molestando aquí y no me deja concentrarme. ¿Cierto, mi amor? ¿Qué? Espérenme, pues yo lo hago. Démenme un segundo. Mientras tanto, escríbeme qué has aprendido. ¿Qué? Espérenme, pues yo lo hago. Démenme, pues yo lo hago. Démenme un segundo. Bueno, ¿cómo vamos? A ver qué me escribieron. Listo, perfecto. Entonces, cada pensamiento suyo, Marta, va y viaja así. Háganla. Acuérdese que el cerebro aprende por metáforas y aprende por ejemplos. Esa película, así como cuando sale un cohete de la Tierra, va y viaja por el espacio y viaja y están allá. Y cuando ellos regresan a la Tierra, nosotros ya estamos viejitos y para ellos no ha pasado el tiempo y ellos no se envejecen. Y cuando vuelven a la Tierra, yo ya puedo tener 90 años y él todavía tiene 50 años. ¿Ok? Está comprobado científicamente. Esto está probado. No es un invento mío. No es que estoy hablando por hablar. Hay bases científicas de que existe. Cuando los astronautas salen de la Tierra, ellos no envejecen. Cuando vuelven, nosotros estamos viejos y ellos están jóvenes. Y por esa razón está comprobado que científicamente nuestros pensamientos son fotones y viajan a la velocidad de la luz y crean los futuros. Entonces, teniendo claro eso, es muy importante cómo yo voy a pensar durante mi día porque cada pensamiento va, viaja a la luz y me crea un futuro de tinieblas o un futuro de vida. Me crea un futuro de muerte o un futuro de vida. Cuando, entonces, me cuida con el coaching que les iba a contar ayer, que por aquí me están diciendo chisme, chisme, chisme. ¿Cuál es el chisme del día? Me encanta. Chisme, chisme. Vamos a aplicar el chisme. Vamos a aplicar el conocimiento de hoy a ese chisme. El chisme es un caso real de una persona para poder que cada una de nosotros lo aplique a su rutina diaria. ¿Qué es lo que pasa? Ayer estuve haciéndole coach a una persona que ya tiene 56 años de vida. Resulta que a los 56 años de vida, el cuerpo empieza a cambiar. Entonces, la persona tiene mucho dolor en los pies. Le duelen demasiado los pies. Le duele este brazo. Le duelen los brazos para moverse. Se le entumecen las manos. Se le está cayendo el pelo. Acá tiene ya una, como han visto que se les va haciendo como una boina aquí blanca, que se les cae el pelo. ¿Qué más tenía? ¿Cuáles eran los síntomas que tenía? Le duelen mucho los pies. Se le hinchan los pies. No puede caminar. Y empecé a hacerle preguntas. Bueno, ¿cuántos años tiene? Me dice, yo tengo 56 años. Ok, tiene 56 años. Y, ¿qué es lo que sientes físicamente? Y me dice, un dolor en los pies que no puedo caminar. Y un dolor en las manos que se me entumecen y a veces no puedo trabajar. Y un miedo terrorífico porque en el futuro yo no voy a poder trabajar. Y un miedo terrorífico porque en el futuro a mí me va el banco. Yo no voy a ser capaz de pagar el mortgage y me van a quitar la casa. Y un miedo terrorífico porque yo no voy a poder pagar la casa. Y yo tengo un miedo terrorífico porque yo no sé dónde voy a vivir. Y entonces la esposa llega y le dice, pues mi amor, vamos y vivimos debajo del puente. ¿Cómo les parece el futuro que está creando esta pareja? Y la esposa lo acompaña y le dice, mi amor, al puente nos vamos a vivir debajo del puente. ¿Sí ven lo grave? Entonces, ¿qué? Creo que eso nos pasa a todos. Claro, pero es porque desconocemos cómo funciona la física cuántica. Desconocemos cómo nosotros la aplicamos al día a día. Y desconocemos que nosotros podemos cambiar esa forma. Pero cuando nosotros pedimos a Dios y le decimos, Dios, danos inteligencia divina, danos sabiduría, Él nos manda estas películas, Él nos manda los físicos cuánticos, Él nos manda los científicos. Porque los científicos cada vez que hacen un descubrimiento, confirman una vez más que Dios existe. Cada vez que hacen un experimento, confirman una vez más que existe un yo invisible. Cada vez que hacen un experimento, nos acercamos más a Dios. Entonces, es como, es que hasta que yo no lo veo, no lo creo, como Santo Tomás que dijo, Jesús está vivo, pero yo le tengo que meter el dedo a ver si es verdad. A veces, eso es lo que nos pasa, que no creemos en ese futuro. Entonces, las palabras tienen poder. Vamos a pedir sabiduría y Dios existe, exactamente. Entonces, yo doy fe de que existe Dios. Así como veo la luz, así existe Dios. Yo doy fe de que yo tengo un yo, un yo que viaja. Yo tengo un yo energético que viaja a la velocidad de la luz. Va al pasado, trae información de este árbol, y yo soy portadora de todas estas enfermedades, de todos estos malos pecados, de todas estas malas cosas. Yo las porto en mi ADN. Y yo entiendo que no puedo cortar con la relación con mi madre, con la relación con mi padre, con la relación, y entiendo que la solución no es cortar con las relaciones materiales y con las relaciones de carne y hueso. Muchachas, es muy delicado esto. Voy a decir, voy a leerles algo que tengo acá, démenme un segundo. La lucha, la lucha no es contra carne, no es contra sangre y carne. Mira, en Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si usted entiende que la lucha no es contra su mamá, la lucha no es contra su papá, la lucha no es contra su esposo, la lucha no es contra su hijo, la lucha no es contra las personas de carne y huesos. ¿Saben por qué? Porque existen espíritus. Mira, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Cuando usted tiene pensamientos negativos, usted está con los gobernadores de las tinieblas, con los gobernadores de la oscuridad, con lo que está creando, y ese es un futuro negativo, eso es un futuro de muerte. Continúo con el ejemplo de ayer. Entonces, exactamente, Dios está con nosotras. Entonces, resulta que ayer yo le decía a esta persona y yo, pero, ¿qué futuro estás creando? Y la esposa le está diciendo, pues mi amor, si nos echan y el banco nos quita la casa, pues nos vamos a vivir bajo un puente. Ustedes saben que ese futuro ya lo están creando, y ya ellos existen en el futuro debajo de un puente. Entonces, yo les dije, ahora, ¿quieren saber qué les dije? ¿Sí? Sí, queremos saber. Sí, queremos saber qué les dijiste. Ok, mira lo que les dije. Primero, lo que están viviendo es normal, porque cuando nosotros ya cumplimos los 50 años y vamos para los 56, nos agarra un sentimiento de qué vamos a hacer para nosotros mantenernos, porque físicamente el cuerpo se va desgastando. Pero eso es una creencia, primero, porque nosotros, así tengamos 50 años, si volvemos y nacemos en el espíritu y volvemos y nacemos en el espíritu, la vida, no nos enfermamos, pero ahí tenemos que tener mucha fe. Entonces, digamos lo que primero es normal, que si tienes la menopausia, es normal que si es hombre, el hombre empieza a ponerse calvo acá, a caersele el pelo, empieza a dolerle los pies, y empiezan a generar enfermedades. Eso ya es una realidad, porque esa es la realidad que creaste antes de darte cuenta hoy. ¿Sí? O sea, si hoy estás viviendo esa situación, es normal, porque hoy estás así, ya lo creaste con tu mente, con tus miedos, fuiste alimentando, y fuiste alimentando, y eso es lo que hay material hoy. Pero resulta que como acabaste de recibir esta información y acabaste de darte cuenta que tú eres energía, que tus pensamientos viajan a la velocidad de la luz, que tú eres información, y que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas, yo no voy a crear una tiniebla en mi vida, y voy a empezar a dirigir y a gobernar mis pensamientos, y voy a tener pensamientos de amor, paz, agradecimiento, y voy a empezar a agradecer. Ayer, yo les ponía un ejemplo, un ejemplo de que supongamos que este vaso tuviera, no, no me queda, no me queda el ejemplo, tendría que hacerle un huequito a esto, y si esto tuviera por aquí varios huequitos, ¿qué pasaría? El agua se caería. Voy a buscar una manera para hacerles el ejemplo, pero puede ser mañana que les hago el ejemplo. El punto es que si hoy entiendes el poder que tienen tus pensamientos y el imaginarte que qué vas a hacer que no vas a tener para pagar el morgue, la cuota de la casa, que el banco te va a quitar la casa, que no vas a poder trabajar porque los pies los tienes muy hinchados, que las manos no te van a dar porque se entumecen, y vas a generar un mundo de enfermedad, lo que estás creando es muerte en el futuro. Y hoy tenés que empezar a estar agradecido porque si nosotras llegamos a los 50, tenemos que empezar a glorificar y a decir gracias, 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 y a tener un pensamiento de agradecimiento y a empezar a llenar ese vacío porque hay un vacío, es como un balde con unos agujeros por debajo, les echas y les echas agua si no los llenan. Usted me decía, no, yo creo que la solución es ganarme la lotería y ahí sí no tendría problema. Y le contesta a la esposa porque el coaching fue en pareja y le contesta a la esposa y le dice, no creo, así te ganes la lotería, yo sé que vas a a querer más. Ya no le alcanza la lotería para él montar el proyecto que va a montar y resulta que empieza y construye una torre grandísima y vuelve y se queda sin dinero porque no lo llena nadie, porque hay una sensación de vacío y hay una sensación de agradecimiento, de desagradecimiento. Entonces, de verdad, sé que necesitas mucha ayuda, sé que necesitas mucha fe, pero lo más importante hoy es entender que la física cuántica es una ciencia que estudia las partículas subatómicas, que lo más importante es que eres un fotón, que existes como una onda y como una partícula y que tus pensamientos viajan a la velocidad de la luz y que tú creas el futuro de tinieblas. Por lo tanto, hoy voy a empezar. ¿Cuál es la tarea? Me están preguntando por aquí, Marimelda, ¿cuál es la tarea? Y un cansancio. Oye, bebes agua con ese deseo de calmar la sed. Sí, mira, ya se me acabó. Voy a traer más agua, pero ya no me da para pararme a traer. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Y ya vengo a darles la tarea. Voy a traer más agua. Escríbame qué aprendieron, voy a dar más tarea y ya nos vamos. Ahí no hay comida, deatónico. Es lo que hay. Bueno, vamos. Ya traje mi agua. Ok. Entonces, ¿cuál es la tarea? Vamos a ver qué me escribieron. Marta dice, oye, bebes agua con el deseo de calmar la sed. Acuérdense de la tarea de tomar agua con intención. pónganle la intención al agua y cuando ustedes vayan y orinen, empiecen a sacar ese miedo. En el caso, vamos a hacer la tarea y es entender que hoy, en las próximas dos horas, voy a trabajar por bloque de dos horas y voy a observar, le voy a poner un observador, me voy a poner un ojo acá, aquí ve así, un ojo y me voy a observar lo que yo voy a pensar durante las próximas dos horas. solamente trabajen por bloques de dos horas y cuando las vuelven y las reactivan cada dos horas. ¿Por qué? Porque estamos enfermas. Y me encanta, cada día me doy cuenta que yo misma soy la que estoy creando mi futuro, exactamente, por estar con el mal pensamiento, por estar con el miedo a saber qué va a pasar en el futuro. ¡Bravo, Marta! Eso es lo más, 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 más importante. Lo más importante que acabo de suceder hoy en tu vida es eso. Eso es lo más importante, por eso yo les escribo y les digo, muchachas, que aprendieron, muchachas, díganme que aprendieron, muchachas, díganme que aprendieron, porque cuando usted aprende es la sabiduría divina de Dios que les está tocando la inteligencia. Cuando usted dice, ¡ah, ya entendí! Me cayeron los 20, los 20, la sabiduría divina de Dios que le está mandando información y que le está diciendo, Marta, observes, sin juzgarse, sin criticarse, sin regañarse, simplemente observa. Me estoy observando que estoy teniendo malos pensamientos, me estoy observando que estoy pensando que no voy a tener el dinero para pagar mi casa, estoy pensando que no voy a tener el dinero para pagar las deudas, estoy pensando en que me van a echar del trabajo, estoy pensando en que no me va a resultar trabajo mañana, estoy pensando que no voy a tener dinero para viajar, estoy pensando, y entonces, lo único, muchachos, lo único que les pido con la tarea de hoy, tarea, vamos a escribir, ¿cuál es la tarea? tarea de hoy, observarme por bloque de dos horas, trabajemos dos horas, por bloque de dos horas, no juzgarme, no juzgarme, no criticarme, no pelear con los pensamientos, no vamos a pelear con los pensamientos, por favor, muchachas, no vamos a pelear, no, no lo vamos a pelear, solamente vamos a ver la película, y, ah, usted está pensando que no va a tener con qué pagar, ok, y usted está pensando que va a vivir de bajo el puente, ok, y usted está pensando que no va a ser capaz de trabajar, ok, entonces usted va a observar ese futuro a la velocidad de la luz y usted ya se creó debajo del puente aguantando hambre como un pordiosero sin que comer y pidiendo en la calle y usted dice, oh my God, si usted lo pudo ver es porque usted ya existe en ese tiempo y como hay una diferencia en el tiempo terrenal y el tiempo de Dios, entonces usted puede también pedirle a Dios y decirle, Dios, ¿sabe qué? Deme mejor sabiduría para yo crear otro futuro diferente y no pelear con este, simplemente a este no le vamos a dar fuerza. ¿y cómo no se le da fuerza? ¿qué es lo que me están preguntando? ¿cómo usted no le da fuerza a este futuro? Y es pues, no pelee con él, no pelee con el diablo, mi amor, no pelee, no pelee con el diablo, no pelee, acuérdese que esto no es una lucha contra carne y hueso, esto es una lucha contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huesos espirituales de maldad, no pelee con la maldad, mi amor, no pelee con ella, no, porque entonces vamos a generar una lucha, vamos a generar una guerra y entonces no vamos a hacer nada, simplemente observo, observo, no me gustó, entonces, ¿qué digo? Reseteo y borro, reseteo y borro, no, no me gustó, mejor me voy a a ver, mejor voy a crear otro futuro, pero a voluntad propia, pero es un juego, es un juego, muchachas, tienen que hacerlo para que ustedes puedan comprender de que yo les estoy hablando, porque esto solamente hay que vivirlo, esto no es, esto es, observarme, obsérvese, las próximas dos horas, vaya y cree el futuro, déjese crearlo, Marta vaya y mire, ¿cómo es usted sin empleo? Marta vaya y mire, ¿cómo es usted sin casa? Marta vaya y mire, ¿cómo es usted así de enferma y con esa angustia y con ese terror? Isabel vaya, obsérvese, vaya, mire, ¿a usted le gustaría verse así? ¿debajo de un puente? ¿con hambre? ¿en miseria? ¿que la echaron de la casa? ¿a usted le gustaría verse así? ¿a usted responde? usted dice, sí, no, permítase ver, permítase experimentar el dolor antes de vivirlo en carne y hueso, porque cuando nosotros nos aprendemos a permitir experimentar ese dolor en carne y hueso, no lo tenemos que vivir físicamente, porque somos capaces de tomar decisiones y cambiar nuestro futuro y cambiar nuestro pensamiento porque existe Dios y entonces vamos a decirle, ¿sabe qué Dios? Con esto voy a cerrar hoy y le voy a decir gracias Dios por darme la sabiduría divina, por darme la inteligencia de yo poder viajar en el tiempo y de poderme ver en ese puente con hambre, con miseria y ¿sabe qué Dios? Yo por fe, por fe, voy a empezar a ser agradecida porque hoy hasta hoy gracias te doy porque me has creado un futuro diferente y yo voy a empezar a trabajar en mi manera de pensar y en mi manera de ver la vida porque Dios está en mi vida y un hijo de Dios no va a vivir esas circunstancias porque yo decido hoy ser hija de Dios y de esa manera vamos a ir cambiando pero haciendo un proceso. Mañana continuamos con lo mismo si lo pueden compartir en WhatsApp lo que aprendieron perdón, hola, ¿cómo estás? me libero, Dios está conmigo exactamente. Las personas que deseen pertenecer al grupo de WhatsApp en el grupo privado pueden escribirme un mensaje por privado y me dicen María Imelda quiero estar en el grupo de WhatsApp para pasarte muchachas escriban, pasen la foto de lo que aprendieron hoy, pasen la foto, no importa si dibujan bien, no importa si dibujan mal, no importa, lo importante es que ustedes cojan conciencia cuando uno escribe el 35% 35% más del cerebro le presta neuronas y usted puede entender y usted dice me cayó el 20%, ya entiendo, me voy a observar en las próximas dos horas y voy a ver el futuro negro y oscuro que yo estoy creando porque cuando usted piensa usted viaja a la velocidad de la luz y usted lo crea bueno mis muñecas lindas muchas gracias lo burbes por las fotos tan lindas que estás pasando me cayó el 20% eso es lo único que yo necesito muchachas por favor escríbanme me cayó el 20% por favor esa es mi obligación esa es mi tarea que te caiga el 20% ese es mi trabajo eso es lo único que yo necesito en mi necesidad de comunicación en mi necesidad de darte esta información que necesito que te diga me cayó el 20% y cumplida mi misión hoy he cumplido mi misión gracias a Dios thank you me libero Dios está conmigo me cayó el 20% tarea de hoy observarme por bloque dos horas no juzgarme no criticarme no pelear con los pensamientos y ir al futuro y verlo y decir oh my god y luego entonces ya borramos mañana continuamos con ese ejercicio Marta dice y Melda cada día me doy cuenta que yo misma soy la que estoy creando mi futuro por estar con el mal pensamiento de estar en el miedo y saber que va a pasar en el futuro exactamente mi niña puedes mandar esas fotos al whatsapp ya mismo les mando la foto al whatsapp denme un segundo traigo la mi celular mi celular que se hizo mi celular míralo acá vamos a a mandar voy a mandar la foto a whatsapp mándenme por favor la foto a whatsapp aquí les mando la mía véanla ahí va mi whatsapp aquí va aquí va perfecto listo me pasa la foto en whatsapp cada dos horas por favor marta marta gladis adriana lupita luisa anna maría cada dos horas pasen un mensaje y digan me pasen pasen un mensaje y escriban el pensamiento que les estaba cruzando por ese momento el grupo es para eso el grupo es para compartir lastimosamente hay gente que no le gusta que uno escriba tanto que mal de tantos mensajes lo siento ya se han salido varias pero también entran varias o sea el grupo siempre va a estar en constante movimiento hay quienes les gusta a quienes no les gusta a quienes se van a salir y hay quienes se van a quedar y hay quienes vamos a permanecer no importa no importa marta no pienses que van a pensar de mí porque tuve este pensamiento suicida isabel va a poner acabé de pensar que íbamos a ser pescadores de pensamientos vamos a pescarnos en lo que pensamos vamos a pescarnos y lo vamos a compartir cuando usted comparte la energía de sus pensamientos van a ver un ejercicio que vamos a hacer pero me tienen que poner que pensar como por ejemplo voy a poner mi primer pensamiento este va a ser privado para el grupo muchachas es maravilloso cuando usted observa el espíritu de división muchachas es gratificante cuando usted observa ese espíritu de división vamos a observar observar observemos esos espíritus de división muchachas eso es maravilloso hagan el ejercicio es espíritu de división cuando ven a esas gobernadores de tinieblas observe al gobernador de las tinieblas observe el espíritu los huestes espirituales de maldad nosotros los albergamos y se van a dar cuenta y no vamos a luchar contra ellos no señora que pena me da la lucha no se gana así la batalla no se gana luchando no señora vamos a mirar bueno mañana seguimos con esto vamos a ver que por aquí me escribe maravilloso maravilloso y eso es lo importante exactamente gracias a dios me hago consciente de los pensamientos de mi futuro y borro los negativos de mi mente vamos a trabajar mucho mucho observándonos y escriban esos pensamientos en el grupo y verá cómo nos vamos a ayudar vamos a hacer un una un ejercicio muy bacano en whatsapp por favor pero es muy importante que lo escribas no importa qué tan cruel haya sido el pensamiento que tan duro haya sido el pensamiento para que nosotros podamos hacer el ejercicio sí a ver quién me apoya con ese grupo de whatsapp vamos vamos observemos observemos estos espíritus división es muy importante cuando yo veo el espíritu de división esto es eso es ahí es donde empiezan los milagros muchachos dios nos da la sabiduría exactamente dios nos da la sabiduría mañana voy a entrevistar al doctor joel rogerio cano es un médico cuántico y vamos a lo voy a voy a hacerlo desde mi celular y lo vamos a transmitir vamos a transmitir una entrevista con él entonces así que mañana señorita vamos a tener a joel en el grupo bueno en vivo en directo y y nos va a contar todos estos secretos cuánticos bueno muy muñecas lindas hasta luego que estén muy bien chao vamos a transmitir una entrevista con él